Nebraska abolió definitivamente la pena de muerte. Una amplia mayoría de votos en la Cámara Única revirtió este miércoles el veto del gobernador republicano. De esta manera se convierte en el 19º estado de Estados Unidos y el primer conservador en abolir esta condena. En 2014, 80% de las ejecuciones en Estados Unidos se concentraron en los estados de Texas, Missouri y Florida. Nebraska no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997. Los 10 que esperaban por el corredor de la muerte pasarán a estar en prisión de por vida.